Saludos, les habla Janice Rodríguez y en esta ocasión estaremos trabajando cómo adjuntar un documento en la plataforma Moodle. Lo primero que debemos realizar es activar el botón de edición de la plataforma. Luego nos ubicamos donde queremos el documento y seleccionamos añadir una actividad o recurso. Luego seleccionamos la opción archivo, le decimos agregar, nombramos el documento. Le podemos escribir alguna descripción y adjuntamos el mismo en esta sección. Lo podemos arrastrar como también podemos agregar el documento, tanto del drive o de nuestros archivos en la computadora. Busco el mismo, lo selecciono y le decimos subir este archivo. Aquí podemos observar que el documento ha sido adjuntado a la plataforma. Importante que sepan que podemos adjuntar documentos tanto en Word, Excel, PowerPoint. Una vez tenemos el documento en esta sección, le decimos guardar y regresar al curso. Y podemos observar cómo el documento ha sido adjuntado en la plataforma. No importa!